De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos llegando, ya pasamos la mitad de mes Y quien diría, quien diría Cuando recién estábamos dándonos el abrazo De este año nuevo esperando Y ya, ya, tres meses, el ligerito vamos a estar ahí Semana Santa y vamos a llegar a los 18 Así es hermano, como avanza Y así como avanza el tiempo hermanitos queridos Debemos avanzar nosotros también en nuestro crecimiento espiritual Y lo hemos estado haciendo, me han dicho Ahí que estos ayunos realmente han visto Como han crecido Como ya no les cuesta tanto dominarse Que ya el espíritu humano ya está un poquito más lejos Eso es hermanos queridos Bueno, y veamos Quien nos dice la palabra romanos 12.16 Hermanos, estemos unidos No seamos altivos Sino que seamos humildes Y no seamos orgullosos de nuestra propia sabiduría Palabra del Señor Unidos hermanos queridos Unidos en nuestra diversidad Unidos ahí Los apóstoles eran todos diferentes Pero estaban unidos en la diversidad En el amor del Señor Y nosotros tenemos también que estar unidos En la diversidad En el respeto Ya Seamos humildes Hermanitos queridos Veamos que los demás valen También Que no soy yo solo el que vale No soy solo yo el que tiene la razón Sino que también los demás Y veamos Veamos Que nos toca hoy día Ayunar De mi yoísmo De mi yo De mirarme siempre yo El ombliguito Yo ser La Linda La torta La indispensable Si yo no estoy No pasa nada Nada puede nacer Si yo no estoy Hermanos queridos Pidámosle al Señor Que nos enseñe a valorar A los demás Que los demás valen Que nos ayude A ver todas las cosas buenas Que tienen Y a veces tienen cosas Mucho mejor que yo Que las que yo tengo Pero estoy tan encerrado En mí mismo Que el mundo me tiene Que sí Que tú eres buena Que tú eres así Y no te preocupes De los demás Y vive tu vida Haz lo que tú quieras Tú eres libre Y me voy Y no voy mirando Alrededor Entonces hermanitos queridos Hermanos queridos Fuera Lo mismo Y digámosle Señor Ayúdame a ver Todas esas cosas Lindas Que tienen los demás Y no solo lo negativo Para yo creerme Porque los demás También pueden hacer lo mismo Y ver todas mis cosas malas Ya Pero yo tengo cosas buenas también Y me gustaría que las vieran Y que me ayudaran A superar Las negativas Así que hermanos queridos Hoy Fuera mi yo Y si sale mi yo fuera ¿A quién va a entrar? El Señor Pues El Señor está ahí golpeando A mi carita Para hacerme un naná Y está golpeando mi corazoncito Para decirme Que quiere entrar Para ayudarme Así que hoy día Le decimos Platina La Juana Pedro Todos le decimos Fuera Y Señor ven Ven a llenar nuestra vida Y le decimos Señor Aumenta Aumenta Nuestra fe Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Señor Y podré llamarle Señor Mi Señor Señor Lo quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no Lo quiero construir Mi casa sobre la arena 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 que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades En tiempos de tempestades Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor 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 Mi Señor Señor Podré llamarle Señor, mi Señor Podré llamarle Señor, mi Señor